En una noche de esas noches que nunca se acaba Las musas no me dicen nada y se esconden tanto También se esconde mi guitarra y acabo yo brazo de un arra En medio de la madrugada y el papel en blanco Y de pronto en la ventana siento que llaman las lucecitas primeras del día Dios que nunca me resisto, salto merito y en cuatro pasos bajo a la bahía Y en un sitio de puntales donde me asomo de siempre Amanece y sobresale el paisaje que es más imponente Cádiz que el cielo me llena con su sonrisa y sus penas Y las de toda mi gente Y con la mano en el corazón yo jugando a ser poeta Y atrascado en una letra con mil palabras buscando un hueco Y allí me deja claro este corazón Que con Cádiz al laito ya tengo escrito todo el libreto Con una sonrisa después me pregunto Si canto a mi tierra y pierdo más puntos Y sabiendo la respuesta me doy la vuelta Camino a casa contento y liero Con palillos porredobles y al compás de un paso doble Donde ya tengo, donde tengo lo que quiero Saludos para la tienda ¡Olé!